El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, Enrique Graue Wiches, informó que hasta ahora van más de 30 los alumnos que han sido expulsados tras los hechos violentos ocurridos el lunes pasado en Ciudad Universitaria. En entrevista radiofónica con la periodista Denise Merker, para el noticiario Atando Cabos, reconoció que existió una desatención sobre los problemas que existen en el Colegio de Ciencias y Humanidades, CCH, en Azkakotzalco, que propició la renuncia de la directora de ese plantel y ha habido otros con infiltrados y grupos porriles, los cuales no todos están conformados por universitarios. Dijo que hay jóvenes que son invitados a participar en pandillas y se constituyen con nombres extraños como Grupo 32, Estudiantes de Neocalpan o Grupo 3 de Marzo, organizaciones que en su mayoría son delictivas. Indicó que hay intereses a genocides estabilizadores y sospechas de que esta situación podría estar siendo manipulada desde afuera. Graue Wiches agregó que es urgente eliminar la violencia universitaria en todas sus formas y que es indignante la agresión ocurrida. ¡Gracias!